En el marco de Expo Agro, New Holland dijo presente con toda su línea de tractores, cosechadoras y pulverizadoras, integrando soluciones y herramientas de agricultura de precisión con su plataforma PLM, buscando no sólo mayor eficiencia, sino también menores costos y sobre todo sustentabilidad. Para nosotros es lo que se viene, nosotros nos imaginamos todas las tecnologías que haya disponibles, montadas en todos nuestros equipos. Bueno, justo recién estaba en nuestra parte del stand de todo lo que tiene que ver con PLM y agricultura de precisión. Para nosotros es el diferencial. Vos sabés que eso genera muchos datos, ¿no? Y el desafío después es transformar esos datos en información útil para que el productor, el contratista puedan tomar buenas decisiones. Esto se aceleró mucho en la pandemia, ¿no? Vos sabés que estos dos años todo lo que fue tecnología se aceleró mucho. Yo creo que es la carrera que se viene. Las máquinas cada vez son todas mejores. En definitiva, esa competencia es cada vez más finita. El diferencial va a ser todo lo que tenga que ver con servicios post-venta, repuestos para los clientes y tecnología. Y yo creo que lo que nos permite estas tecnologías también es anticiparnos a las necesidades de los clientes y también empezar a detectar cuáles son las necesidades, ¿no? De los productores, de los contratistas, de los concesionarios y darnos vuelta y adentro de la compañía decir, miren, lo que estamos viendo es que el mercado va para allá y acomodarnos. ¿Cómo crece en el fullliner que posee hoy la compañía la producción nacional no solo de tractores, de cosechadoras, sino también de pulverizadoras? Se da lo que nos pone de orgullosos, esta es nuestra fábrica en el Complejo Industrial de Ferreira, ahí en Córdoba. Y hoy acá en la Expo estamos mostrando equipos que se producen aquí en Argentina, cosechadoras 585, tractores de las distintas líneas. Vos hablaste recién de fullliner. Nosotros queremos tener todos los productos que haya disponibles New Holland en el mundo en la Argentina. Tenemos tractores chicos, medianos y grandes, cosechadoras. New Holland es experto en equipos de eno y forraje y también tenemos nuestras cosechadoras para uva y para olivo y la realidad es que eso también nos pone orgullosos. Siempre si hay algo más lo vamos a querer traer. Vos sabés que hay dos lemas de la compañía o dos mensajes que nos gusta dar. Uno, New Holland en todo momento y por otro lado lo primero es el campo. Entonces nosotros ya lo que venimos trabajando como New Holland, marca a nivel mundial y en la región y por supuesto Argentina está inmersa en eso, es estar cerca de los productores. Que todos los equipos de New Holland estén cerca de los productores y cerca de nuestros concesionarios. ¿Y qué novedades en tractores, cosechadoras y pulverizadores están sumando al porfolio en nuestra nueva edición de Expo Agro? Novedad, la cosechadora 585 producida acá en Córdoba y por otro lado también este año vamos a tener tractores de la línea T5 y también vamos a tener tractores T3 más para fin de año. Acá cerquita tenemos al pulverizador, allá se ve el botalón, el SP3000 que en la segunda mitad del año ya lo vamos a tener disponible para toda la red. ¿Cómo comunican dentro y fuera de la compañía el trabajo conjunto que llevan adelante con las mujeres del agro? Nosotros dentro de la compañía, dentro de la marca New Holland tenemos el programa Mujeres en el Campo y que es un programa, no es una campaña específica en determinados momentos del año sino que te diría que es un concepto que se trabaja todo el año dentro de la marca New Holland, puertas adentro y hacia afuera. Tenemos nuestra embajadora de marca, la Sole, que nos acompaña en un montón de eventos, en un montón de campañas. Este año obviamente por la masividad que genera y por protocolos no la podía mostrar acá porque hubiese sido imposible de controlar. Yo creo que también hay que vivirlo con naturalidad, ¿no? A mí por lo menos me ocurre eso. Tengo cuatro hermanas mujeres, tengo mi mujer, tengo mis dos hijas, un montón de primas, compañía de la facultad. Yo lo vivo como algo natural y creo que eso, la igualdad de oportunidades para todos en función de las capacidades que tiene cada uno para desarrollar un trabajo. Para Liceda, la digitalización y precisión de las máquinas son herramientas necesarias que respaldan un sistema agrícola eficiente y sustentable. Hay una situación en el mundo y Argentina está en Argentina. Argentina tiene 35 millones de hectáreas productivas, no mucho más, no mucho menos. Solamente podemos crecer productivamente, incrementando el área de riego. Vos sabés que ahí me gusta mucho la Patagonia, ojalá un día eso se transforme en 150.000 hectáreas regadas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cada vez hay que hacer más eficiente esa hectárea. Y eso cómo va desde la semilla, que cada vez hay mejor germoplasma y mejores tecnologías. Más fertilización, creo que Argentina ahí tiene una deuda pendiente en los niveles de fertilización, pero bueno, es por el contexto. Fitosanitarios, productos biológicos y desde el lado de la maquinaria, bueno, obviamente, sembrar, pulverizar, cosechar, cosechar de manera más eficiente, de cada vez esa menos pérdida de cosecha, que cada vez la siembra sea más precisa, que cada vez las pulverizaciones sean más precisas. Y por supuesto, esto tiene que ser de manera sustentable. Hay que producir más en unas hectáreas que están limitadas y de manera más sustentable.